Ese es para otro programa. Bien amigos, otro de los grandes talentos y bien grande del humor peruano es el señor Fernando del Águila. Gracias mamá, gracias. Gracias. A veces las personas que nos crían, que nos hacen crecer, que nos alimentan, que nos educan, que nos ven día a día a veces no son nuestros padres por cuestiones del destino. Pero también existen las abuelitas, las abuelitas mandonas y querendonas. ¿Qué significa para ti Fernandito, tu abuelita, Tula o la Sábala? Bueno, la verdad que una gran mujer que me ha enseñado en la vida, sobre todo con bastante rigor y castigo porque yo me acuerdo bastante en el Cusco, incluso en Semana Santa, a las 3 de la mañana levantaba la frazada para darnos tres chicotazos porque era un castigo que había que llevar porque a Cristo también le dieron 33, no sé cuántos lastigazos entonces y nosotros pues, pero mamá, ¿por qué me pega? Yo con mi hermano, ¿no? No, si a Cristo le han pegado a ustedes también le va a caer así. Y era estricta y gracias a ella, valgan verdades, bueno pues tengo esa educación, tengo la vida hoy en día y yo creo que me está cuidando porque tengo 64 años en esta tierra porque ella se fue cuando yo tenía 15 años y para qué y gracias a esa educación, a esa enseñanza que me ha dado, bueno, tengo el respeto de la gente. Fernandito, muchos televidentes estarán preguntando, ¿cómo era la abuelita de Fernandito? ¿Qué te parece si recordamos su carita con este videíto? Si la tuvieses en este momento frente a ti, ¿qué es lo primero que le dirías, Fernandito? ¡Te quiero mucho! Muchas gracias, Fernandito.